En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Los amantes andantes y alguno que otro Y en la puerta del sol, como de año en año Entre gritos y pitos, los españolitos Enormes bajitos, hacemos por una vez Algo a una vez Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Y en el reloj de antaño, como de año en año Uno, dos, tres y cuatro Y empieza otra vez Que la quinta es la una Y la sexta es la dos Y así Descien 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 Y decimos adiós y pedimos adiós Que en el año que debe haber siempre Y un millón pueden ser dos En la puerta del sol Como el año que fue otra vez el champán Y las uvas y el alf Y tan de alfombra están Y las uvas y las uvas Y las uvas y las uvas